Están por primera vez en el ciclo de charlas. Les cuento que la dinámica que manejamos es simple. Vamos a presentar el ciclo, introducir el ciclo y presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado va a hablar aproximadamente media hora, quizás exciendo un poco más, eso lo dejamos a su criterio porque la idea es poder escucharnos en estos ciclos con tiempo, dar tiempo a la conversación y a la escucha, y después darnos también un buen rato para dialogar entre nosotres, preguntas, comentarios, en fin, tenemos hasta las 8 de la noche, el Webex disponible, así que esa es un poco la dinámica de nuestros encuentros hasta ahora. Si no me equivoco, este es el sexto encuentro del ciclo, es el segundo año, empezamos el año pasado, en el medio de la pandemia creímos que esta era una buena ocasión para reunirnos, y el año pasado, cuando terminó el año, decidimos prolongarlo con nuevos invitados, y probablemente lo sigamos hasta el fin de este año. Les doy las buenas tardes a todos y a todas, y les doy la bienvenida también al ciclo de charlas, al que dimos en llamar Diseño de la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Mi nombre es Daniel Álvaro, soy el coordinador del ciclo, y también soy el director del grupo de estudios que organiza el ciclo. Nuestro grupo se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos, y nuestra sede de trabajo está en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es el instituto que pone a disposición el Webex, a través del cual nos estamos encontrando. Este es un grupo que tiene varios miembros, varios integrantes, algunos de ellos acá presentes son Emiliano Jackie Rossell, Tomás Ramos Mejía, Mariela Ramos Corbalán, Elías Molteni, Serena Penchansky, Ariel Penisi, Micaela Cierdielo, Pablo Piquinela Averbu, Luciana Álvarez y Luis Enríquez. Como les decía, desde el año pasado nos encontramos aproximadamente cada dos meses, aunque eso varía, con la idea de juntarnos a pensar y a discutir lo que consideramos un vínculo difícil, un vínculo problemático, un vínculo que exige ser pensado entre las tres grandes nudos que organizan el título del ciclo. Por un lado, el diseño de la vida, o lo que nosotros también llamamos diseño ontológico, por otro lado, la filosofía en su beta contemporánea, y en tercer lugar, el orden o el régimen neoliberal. En cada uno de estos encuentros dialogamos con un investigador o con una investigadora que trabaja sobre temas afines. En el día de hoy, para la charla de hoy, decidimos invitar a Emiliano Exposto, a quien voy a presentar rápidamente antes de darle la palabra. Emiliano es investigador y activista, estudió filosofía, es becario doctoral por CONICET, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Locos. Coordina grupos de estudios en articulación con diferentes colectivos, instituciones y movimientos. Su último libro, que de hecho recomiendo, se titula Las máquinas psíquicas, crisis, fascismos y revueltas, publicado por la docta Ignorancia el año pasado. El título de la charla de Emiliano es El punto de vista del malestar, psicoterapia hacia abajo y poder terapéutico. Emiliano, si te parece bien, te damos el lugar. Bueno, hola Che, ¿cómo andan? ¿Todo, Piela? Me voy a desabrigar porque mi casa hace un frío importante, pero cuando uno empieza a hablar, entra en calor. Bueno, primero quería agradecer la invitación a Daniel y a todo el grupo, y a los que están aquí en la conversación. Veo la pantalla en seis personas nada más, nunca usé este dispositivo, así que el resto no los veo, de modo tal que si me ponen fea cara no me doy cuenta, lo cual es una ventaja para este tipo de formatos. Bien, comienzo cuando quieran. Bueno, como bien decía Álvaro, Daniel, el título de la presentación es El punto de vista del malestar, psicopolíticas de abajo y poder terapéutico. Uno podría de algún modo basar toda la exposición en tratar de explicar o explanar o desarrollar cada uno de los contenidos de ese título, ¿no? Que a qué estaríamos llamando punto de vista del malestar, a qué llamaríamos psicopolíticas de abajo, donde yo voy a tratar de tensionarlo con una idea de psicopoder, recuperando una tradición que luego voy a formular, y poder terapéutico, que es un concepto, una noción, que al menos yo leí en el libro Hijo de la Noche de Santiago López Petit. De modo tal que lo que voy a intentar hacer es compartir una serie de textos, una serie de bibliografías, de conceptos, textos que yo amo, que los voy a ir de algún modo compartiendo, el libro de Santiago López Petit que mencionaba recientemente, la ofensiva sensible de Diego Stuhl, porque hay una serie de textos que de algún modo son aquello que Sara Amet, la filósofa feminista, llamaba libros compañeros, ¿no? Amet le llama libros compañeros aquellos libros que de algún modo forman parte de una especie de kit de supervivencia, ¿no? Para decirlo en otros términos, esos libros que uno se llevaría a la isla cuando el mundo se acabe de una vez y para siempre o por todas, ¿no? Bien, de modo tal que voy a intentar compartir una serie de hipótesis prácticas que yo os traigo en una serie de experiencias y libros, y que a mí me permiten formular una serie de saberes útiles, se quieren, al interior de mi participación en lo que algunos llamamos activismos en salud mental. Activismos en salud mental. Que tiene la particularidad, y por eso la conversación en torno al malestar, que voy a tratar de partir de una siguiente premisa. Que la premisa según la cual hoy es preciso desprivatizar todos aquellos malestares de nuestra vida o de nuestra experiencia vivida, y tratar de formular prácticas, discursos, experiencias, dispositivos investigativos o de resistencia política para politizar nuestros malestares. Politizar nuestros malestares. De modo tal que voy a tratar de explanar una serie de razones de qué significaría o qué podríamos entender por politización de los malestares. ¿Me siguen? ¿Se escucha bien más o menos lo que estoy diciendo? Bien, lo primero que quiero decir es entrar por nuestra coyuntura. O como me gusta decir, nuestra coyuntura psicosomática. Yo caracterizaría nuestra coyuntura en términos subjetivos como una coyuntura de crisis anímica colectiva. Crisis anímica colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la pandemia, para poner una fecha, ha profundizado, ha acelerado, ha acentuado una crisis anímica que la antecede. ¿A qué me refiero con una crisis anímica colectiva? O lo que los medios de comunicación llaman una crisis de salud mental. Al aumento, a la profundización de diferentes malestares, padecimientos subjetivos, o sufrimientos psíquicos. La pandemia ha acelerado, profundizado una epidemia que la antecede. Uno podría decir, aquello que la psiquiatría dominante denomina trastornos mentales, esto es depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, son la epidemia antes de la pandemia. Hay un texto de Juan Matio, que yo, es un compañero, un escritor, para mí, muy perdido, que se titula, La depresión es la epidemia antes de la pandemia. De modo tal que, yo caracterizaría nuestra coyuntura, como una coyuntura, como una coyuntura, de crisis anímica colectiva, que ha aumentado una serie de malestares, desiguales, diferenciales, o particulares en nuestros cuerpos, y que la nominación psiquiátrica los denomina como depresión, ansiedad, angustias, etcétera. Creo que nos estamos teniendo todos, si digo esto, no estoy diciendo nada que no hayan experimentado de algún modo ustedes en carne propia o algún vecino, no sé. De modo tal que, me interesaba partir de ese lado, una crisis anímica colectiva. Y aquí voy a tratar de traer un concepto, una formulación, del colectivo Situaciones. El colectivo Situaciones es un colectivo de principio de los 2000, que estaba compuesto, entre otras personas, por Vero Gago y Diego Stuhlberg, amén, en los cuales ellos formulaban la siguiente idea, ¿no? Formulaban la idea según la cual las crisis son experiencias o procesos ambivalentes. Experiencias o procesos ambivos, o en términos más marxistas, contradictorios. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede hacer de las crisis un infierno, del cual es necesario salir, un valle de lágrimas, un objeto de estudio, un objeto de patologización o de gestión, o puede hacer de las crisis un punto de vista. Un punto de vista. En otros términos, toda crisis, y más cuando estamos hablando de una crisis anímica colectiva, esto es cuando hay un deterioro de nuestros estados de ánimo, para decirlo de una forma, un deterioro emocional de nuestras vidas precarias, toda crisis, decía, es una experiencia ambigua. Es indudablemente más o menos devastadora, pero como nos gusta decir a los activistas y militantes, también es una oportunidad política. Las situaciones formuladas la idea según la cual las crisis, en tanto que punto de vista, tienen un potencial cognitivo. Un potencial cognitivo. Esto es, permiten reformular el orden de lo tolerable y lo intolerable, lo posible y lo imposible, o en otros términos, permiten formular una serie de saberes útiles al interior de la crisis. De modo tal que yo les robo el concepto de la crisis a las situaciones que están pensando otra cosa, para tratar de pensar nuestra coyuntura de crisis anímica colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que uno puede leer las crisis desde dos puntos de vista. Y bien, voy a empezar a hacer una serie de distinciones metodológicas que a primera de cambio van a parecer un tanto dicotómicas, pero me gustaría que las pensemos menos como una dicotomía o una formulación medio binaria, sino como polos de oscilación o distinciones metodológicas. Creo que uno puede mirar las crisis, y en este caso la crisis anímica colectiva, desde el punto de vista del capital y del Estado o desde el punto de vista de las luchas. ¿Se sigue? Desde el punto de vista del capital y del Estado o desde el punto de vista de las luchas. O con otro lenguaje más al uso en los activismos y militancias desde arriba o desde abajo. ¿Se sigue? Yo formularía del siguiente modo la idea. Parece que desde el punto de vista tanto del capital, esto es, del mercado como del Estado, nuestra crisis anímica colectiva es un objeto de gestión. Un objeto de gestión terapéutica, un objeto de gestión psiquiátrica, un objeto de gestión psicológica, esto es, la crisis es para el capital y el Estado la oportunidad de profundizar en una economía política del sufrimiento o en una gestión narcoterapéutica de nuestras propias vidas implosionadas. Esto es, la crisis anímica colectiva desde el punto de vista del capital o desde arriba es percibida como una oportunidad para profundizar en todas las técnicas, dispositivos, discursos, más o menos profesionalizados que tienen como objeto gestionar nuestros estados de ánimo. ¿De qué modo? Bajo diferentes discursos o dispositivos, y creo que en este grupo por ahí hay gente que sepa muchísimo más que yo de esto, esto es, la crisis se utiliza como una oportunidad para profundizar en los artefactos del psicopoder capitalista o en las formas del poder terapéutico. ¿Qué llamo con esto? Las ciencias, las neurociencias, los discursos, sí, psicoanálisis, psiquiatría y psicología, las culturas terapéuticas o la cultura de las terapias, coaching, autoayuda, etcétera. De modo tal que me parece a mí que nuestra crisis, nuestras crisis, esto es, la implosión implosión anímica colectiva o la difuminación o ampliación de malestares desiguales, desde el punto de vista del capital se utiliza para profundizar una serie de fórmulas de administración de nuestros cuerpos, de gestión de nuestro estado de ánimo y por lo tanto para ofrecer a cada malestar una patología, un cuadro sintomático y una especie de double bind en los cuales el capital y el estado nos ofrece o fármacos o terapias. O fármacos o terapias. ¿Me siguen? ¿Se entiende a donde estoy yendo, ¿no? Más o menos. De modo tal que tenemos una crisis muy porosa, muy ambigua que está más o menos presente en los medios de comunicación en estas conversaciones diarias. Esto es, cada vez se habla más de salud mental, vamos a decir en esos términos, Cada vez se habla más de ansiedades, depresiones, etcétera, pero ese cada vez más se habla, tiene la particularidad o la contradicción de que se habla desde un punto de vista más o menos profesionalizante, más o menos individualizante, más o menos mercantilizante. Esto es, nuestros malestares son objetos de diferentes discursos mercantilizadores, privatizantes, etcétera, que en último término, como forma de gestión de nuestro estado de ánimo, buscan despolitizar los malestares y neutralizar todo aquello que resiste en nuestros síntomas. Todo aquello que resiste en nuestros síntomas. Si ese es el punto de vista del capital o el punto de vista del Estado, permítame decirlo que como persona criada en el trotskismo, para mí son casi la misma cosa, el punto de vista del capital y del Estado, podemos discutirlo, me interesa producir el siguiente desplazamiento. Esto es, ¿qué se ve de esta crisis? ¿Qué podemos experimentar de la crisis anímica colectiva desde el punto de vista de las luchas? O en otros términos, desde el punto de vista de nuestros malestares. Si desde el punto de vista del capital o desde arriba la crisis aparecía como momento de privatización o de gestión de nuestro estado de ánimo, gestión terapéutica de nuestras vidas, me interesa pensar ahora entonces qué podemos ver, qué podemos sentir, qué podemos pensar desde abajo. Esto es, desde el punto de vista de nuestras luchas y malestares. Voy a empezar de la siguiente forma para tratar de explanar esta idea. Yo diría lo siguiente. Una crisis para que lo manejemos con... A ver, aquí estoy llamando crisis, ¿no? Porque es una palabra muy rara, crisis, ¿no? Todo está en crisis, ¿no? Todos estamos en crisis. Yo llamaría crisis aquella experiencia, aquel proceso donde las premisas prácticas que organizan nuestras vidas implosionan, estallan. Las coordenadas afectivas, existenciales, epistemológicas, políticas que organizan nuestras existencias tienden a disolverse, tienden a disolverse, tienden a implosionar o a desfondarse. Ignacio Leukovic decía, podemos llamar crisis al momento en el cual las coordenadas existenciales que organizan una vida tienden a desfondarse. No obstante, Leukovic decía, dado que las crisis son experiencias ambiguas, no son solo aquel momento más o menos desgarrador, desesperante, donde estamos más cerca de la materia, por decirlo de una forma, sino que también permiten formular otras preguntas, otras relaciones con nosotros mismos y por lo tanto otros deseos, miedos, incluso saberes. Lo que quiero formular con esto es la siguiente idea. Y me voy a adelantar un poquito. Yo llamaría, ¿por qué me interesa detenerme en el punto de vista del malestar? ¿No? ¿Por qué me interesa detenerme en el punto de vista del malestar? ¿O por qué mirar a nuestra crisis anímica colectiva desde el punto de vista del malestar? Mi impresión es la siguiente. Todos los discursos de gestión de nuestra vida anímica tienden a ser discursos en nombre del bienestar. en nombre del bienestar. Esto es, tienden a, en nombre de una promesa del bienestar o de un mandato de bienestar, una especie de optimismo cruel de la cura, a clasificar los cuerpos normales y anormales, cuerdos y patológicos, las vidas vivibles e invivibles. tanto los discursos psicológicos como psiquiátricos como de las culturas de las terapias, etcétera, podemos pensarlo como formas de discursos, de prácticas, de dispositivos orientados a la producción de bienestar y por lo tanto a la normalización de todo aquello que nuestros síntomas, nuestros malestares no quiere adecuarse, no quiere adaptarse a una vida más o menos invivible que llamamos capitalismo. Si todos los discursos de las psicoterapias, del poder terapéutico, de la psiquiatría, incluso de la anestesia psicofarmacológica de nuestras vidas tienden a ser discursos orientados hacia la producción de bienestar, esto es hacia la adaptación de nuestros cuerpos y mentes a una especie de imperativo de capacidad psíquica obligatoria, me interesa pensar un desplazamiento que es partir ya no de una promesa de bienestar y de felicidad y de cura sino desde el punto de vista de nuestros malestares. ¿Se sigue la hipótesis? Una tensión entonces entre el punto de vista del bienestar y el punto de vista del malestar o de la promesa de la felicidad de la cura de la rehabilitación de la recuperación etcétera y la perspectiva que se elabora en aquello que estamos llamando malestares perdón me voy a suar un poco vengo de una gripe profundísima una especie de casi covid bien ¿se entiende algo? si no puedo aclarar ¿eh? ¿sí? más o menos yo formaría la siguiente idea a partir de un libro que nada si no lo oyeron se los recomiendo mucho que es La ofensiva sensible de Diego Stuhlberg donde Diego Stuhlberg formula la siguiente idea ¿no? que él llama política del síntoma política del síntoma aquí le llama Diego síntoma Diego dice lo siguiente tenemos depresiones tenemos ataques de pánico tenemos angustias tenemos broncas tenemos insomnios tenemos anorexias porque hay algo de nosotros que no encaja en las promesas de felicidad del neoliberalismo hay algo de nosotros que no quiere cojar que no quiere encajar o que no sabe cómo hacerlo tenemos esta serie de síntomas que en la en la razón psiquiátrica más o menos tienen algunos nombres porque no sabemos no queremos y no podemos encajar en los imperativos de vida del neoliberalismo tenemos broncas tenemos angustias y ansiedades depresiones porque no queremos encajar a una vida que el capital nos dice que para estar sanos es ser productivos eficientes y más o menos funcionales entonces la pregunta es cómo nos afirmamos en estos síntomas cómo nos afirmamos en estos malestares como un punto de vista que plantea una inadecuación ante los imperativos del capital que nos dice que estar sano es poder ser explotados estar sanos es poder ser funcionales es poder ser productivos y es poder ser de algún modo eficientes de modo tal que a Stuhlberg le interesa la idea según la cual en nuestros síntomas reside una materialidad resistente resiste algo que no encaja una inadecuación una anomalía esta para mí es una idea que debería quedar relativamente clara entre comillas como si uno fuera cartesiano porque me interesa bastante en qué medida en que nadie puede adaptarse sin síntomas conflictos ni malestares a una vida capitalista cada vez más invivible y la idea de Stuhlberg entonces es debemos afirmarnos en esa materialidad en esa verdad en último término en esa capacidad de resistencia que reside en nuestros malestares ¿se sigue la idea? bien de modo tal que lo que yo les propongo es diferenciar por un lado si por un lado diferenciaba el punto de vista del malestar y el punto de vista del bienestar o la materialidad resistente de nuestros síntomas y todas las promesas de cura adaptación rehabilitación que nos ofrece la cultura de las terapias y el psicopoder les propongo llamar psicopolíticas a todo aquello que nos permite politizar nuestros malestares si el psicopoder podría ser formulado como aquella serie de discursos dispositivos herramientas etcétera que intentan gestionar nuestra vida anímica sea vía fármacos terapias etcétera les propongo llamar psicopolíticas a todas aquellas experiencias todos aquellos discursos todas aquellas prácticas políticas académicas existenciales que nos permiten politizar nuestros malestares o en otros términos hacer de nuestros malestares un punto de vista contra la normalidad un punto de vista contra la normalidad ¿de dónde saco esta diferencia entre psicopoder y psicopolíticas es una diferencia muy cara a la tradición del operaísmo italiano no sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer a Tony Negri a toda la tradición del operaísmo Bifo etcétera donde ellos releyendo a Foucault tratan de diferenciar entre psicopolítica y psicopoder ¿no? yo le propongo hacer una diferencia que aquello que en los discursos de la psicopolítica parece como si fuera todo lo mismo esto es en Bull Junhan Laureen de Suter etcétera que nos vienen a hablar de psicopolíticas yo le propongo llamar psicopoder a esto es a las fórmulas donde el capital gestiona explota extrae una materialidad económica de nuestras emociones y afectos yo le propongo llamarlo psicopoder y psicopolíticas a todas las herramientas que desde abajo y de nuestras luchas podemos elaborar para politizar nuestros estados de ánimo ¿se sigue la caprichosa distinción? después me voy a detener en algunas cuestiones en torno a a qué podemos llamar hoy psicopolíticas desde abajo pero antes quiero hacer alguna serie de mediaciones bien con esto en mente ¿no? con la la diferencia entre nuestra crisis anímica mirada desde el punto de vista del capital y el estado o desde arriba y desde el punto de vista de nuestras luchas el bienestar versus el malestar y el psicopoder versus la psicopolítica me parece que lo que nos trama es que nuestra coyuntura es también el escenario de una disputa anímica nuestra coyuntura es el escenario de una disputa anímica una disputa anímica quería lo siguiente nuestros malestares son tanto un territorio de explotación y opresión como también una zona muy ambigua de investigación y resistencia ¿se sigue esa hipótesis? no nuestros malestares son tanto un territorio de explotación esto es cada vez más nuestros estados de ánimo emociones afectos pasiones etcétera se vuelven una moneda viviente para el mercado terapéutico y farmacológico pero también son un territorio de co-investigación y resistencia hay una dignidad diría yo en el malestar hay una dignidad en el malestar de modo tal que me parece que esta disputa anímica nos permite diferenciar lo que yo llamaría micropolíticas del bienestar o micropolíticas del malestar y voy a ser un poco exagerado ¿qué nos dicen los progresistas de nuestros estados de ánimo? ¿cuál es la micropolítica progresista del bienestar? yo tengo la impresión que el discurso progresista en torno a los estados de ánimo tiende a victimizar a las personas que atravesamos diferentes malestares tiende a victimizarlos esto es hacer de las personas que atraviesan diferentes experiencias de sufrimiento psíquico asistidos beneficiarios víctimas de una serie de artefactos de control psicoterapéutico sean los manicomios sean las psicoterapias sean los fármacos etcétera el progresismo tiende a victimizar decía las personas que atravesamos diferentes malestares y tiende a emplear una retórica más o menos ambigua de la inclusión o de la reparación o de la cura ¿qué nos dice el progresismo? el progresismo nos dice lo siguiente que las personas que atraviesan diferentes malestares son víctimas de una serie de opresiones por lo tanto no tienen tanto que víctimas están despojadas de su capacidad de agencia política esto es son víctimas son objetos de diferentes opresiones no son sujetos de diferentes políticas y formulan una retórica muy ambigua de la inclusión en la cual el progresismo nos dice lo siguiente bueno usted ha sido excluido ha sido marginado ha sido segregado ha sido dañado por una sociedad más o menos invivible pero nosotros lo vamos a curar rehabilitar reincluir y la retórica ambigua de la inclusión del progresismo es una retórica que dice reincluirnos sin modificar los patrones sociales a partir de los cuales seríamos incluidos en estos términos el progresismo busca reincluir a las personas previamente excluidas sin modificar el espacio de la inclusión sin discutir el espacio de la inclusión me parece que cambiando lo que hay que cambiar el progresismo en torno a nuestras emociones utiliza una retórica de la rehabilitación y de la cura sin cuestionar los patrones sociales a partir de los cuales las multitudes sintomáticas seríamos curadas ¿no? ¿para qué quiero ser yo curado con los patrones más o menos cuerdistas capacitistas etcétera que nos ofrece el progresismo el afonsinismo mental del progresismo en salud mental ¿no? ¿se entiende el problema ¿no? entonces me parece que el progresismo como micropolítica del bienestar tiende a victimizar a las personas que atraviesan diferentes padecimientos y ampliar una ambigua retórica de la cura de la rehabilitación de la recuperación etcétera y bueno nos ofrecen fármacos terapia cuando estás muy mal manicomio cuando estás más o menos no muy mal y tenés un poco de plata alguna clínica bueno sabemos cómo se maneja el progresismo en casi todos los ámbitos de la vida ¿no? bien dicho eso los progresistas ¿qué hacen los neoliberales con nuestras emociones dañadas? con nuestras vidas quebradas y rotas bueno no hace falta decirlo ¿no? los neoliberales emplean una serie de discursos y dispositivos más o menos que tienden a mercantilizar nuestros padecimientos ¿no? mercantilizar nuestros padecimientos esto es a privatizar como decía Mark Fisher nuestros malestares ¿no? esto es a volver el carácter social político colectivo de nuestros padecimientos un problema individual ¿y qué quiero decir cuando que en nuestros malestares hay un carácter social político etcétera? quiero decir que los malestares de las subjetividades de la crisis son malestares que tienen determinantes sociales como dicen los investigadores ¿no? esto es que son malestares que dependen menos de nuestros desequilibrios químicos que dependen menos de nuestras trayectorias familiares sino más bien de una serie de determinantes sociales profundización de la desigualdad pobreza precariedad de la vida etcétera ¿no? no los quiero mencionar porque parece bastante obvio ¿no? entonces los neoliberales decía como parte de una micropolítica del bienestar tienden a mercantilizar privatizar nuestros padecimientos estamos todos más o menos podemos discutirlo después ¿no? si alguno se auto percibe muy progresista podemos discutirlo ¿qué hace la izquierda clásica con nuestros malestares? ¿qué hace la izquierda roja? aclaro milité muchos años en la izquierda roja ¿qué hace la izquierda roja con nuestros malestares? yo tengo la siguiente impresión tengo la impresión que las izquierdas como parte de una micropolítica del bienestar tienden a banalizar nuestros estados de ánimo tienden a banalizar o trivializar nuestros estados de ánimo en otros términos la frase de la izquierda tradicional sería la siguiente Emiliano olvídate de tus problemas personales sumate a militar que la revolución es salud esto es no te hace falta una psicología una terapia sino un sindicato ¿no? la izquierda tradicional diría olvídate de tus problemas personales sumate a militar porque la revolución en sí misma es salud ¿qué quiero decir con esto? es que la izquierda tradicional tiende a banalizar o a trivializar nuestros estados de ánimo y a subordinarlos o sacrificarlos hacia lo colectivo esto es sin detenerse en esa famosa frase de los feminismos el carácter político de nuestras heridas personales ¿no? se sigue lo que haría la izquierda clásica ¿no? esta banalización de los estados de ánimo ¿estoy yendo muy rápido? más o menos bien igual en algún momento ya voy a terminar esas serían las micropolíticas del bienestar ¿no? podemos agregar más ¿no? ¿qué hacen los progresistas? ¿qué hacen los neoliberales? ¿y qué hacen los izquierdistas? les propongo llamar micropolíticas del malestar a lo que hacen los fascistas y a lo que podemos hacer nosotros a los fascistas y lo que podemos hacer nosotros tengo la impresión que las nuevas derechas los neofascismos o lo que se llama autopercibidos libertarios son una micropolítica del malestar son una micropolítica del malestar esto es el fascismo o los neofascismos vienen a proponer una politización de los malestares pero yo llamaría que esa politización no es una politización orientada a producir igualdades a revertir injusticias a producir transformaciones sistémicas sino que es una politización reactiva una politización reactiva esto es si el progresismo y los neoliberales de pura cepa se plantean una gestión de nuestra vulnerabilidad me parece que los neofascistas suponen una politización reactiva de nuestros malestares tendiente a reforzar las estructuras de opresión a reasegurar los privilegios y por lo tanto no a revertir desigualdades sino a profundizar injusticias y desigualdades llamaría eso una politización reactiva de los malestares una politización reactiva de los malestares se sigue la diferencia entre un progresismo que tiende a gestionar nuestra crisis anímica colectiva por lo tanto a neutralizar a despolitizar y a pasivizar nuestros malestares sociales unos neoliberales que tienden a individualizar a privatizar y por lo tanto a más o menos farmacologizar nuestra vida anímica y unos microfascismos que entienden el carácter colectivo social y político de nuestros padecimientos y proponen una politización reactiva no tendiente a producir igualdades sino a reforzar desigualdades se entiende la hipótesis ante eso me parece que lo que sería interesante que conversemos es que qué podemos imaginar como una micropolítica emancipatoria en torno a nuestros padecimientos qué podemos imaginar como una politización no reactiva no fascista o antifascista nuestros malestares quiero formular una serie de ideas muy básicas y ya termino ¿tengo cinco minutos? ¿sí? sí Emiliano tomate el tiempo que necesites bueno gracias bueno yo quiero formular dos o tres hipótesis menos sencillas que serán las siguientes voy a empezar de este modo yo creo que con una confesión de partes yo creo que Mark conocen a Mark Fisher ¿no? lo han leído a Mark Fisher el teórico cultural inglés yo creo que Mark Fisher nos enseñó a muchos de nuestra generación que nuestros padecimientos son un problema político asimismo creo que hoy hay una serie de activismos e investigadores que nos tomamos demasiado en serio los textos de Fisher los textos de Santiago de López Petit los textos de Diego Stulbar los textos de Sara Ahmed los textos de Sule Ronnick esto es hay una serie de investigadores y de activismos que nos tomamos demasiado en serio este problema de qué significa politizar los malestares y se está produciendo hoy lo que yo llamaría una escena psicopolítica emergente o una escena psicopolítica alternativa ¿no? de algún modo realismo capitalista de Mark Fisher se volvió un objeto de culto y la politización de nuestros malestares y salud mental se transformó en una herramienta de la resistencia ¿no? esa sería la primera hipótesis ¿no? como vamos de los textos a una serie de prácticas de investigación o militantes esa era la primera hipótesis la segunda me parece que y esto es algo que dice muy bien Santiago López Petit ¿no? que más allá de que nuestros crisis anímica nuestros padecimientos tengan dimensiones neurobiológicas que dependan que dependan de trayectorias familiares y personales etcétera Santiago López Petit dice nuestro malestar es querer vivir y no saber cómo hacerlo querer vivir y no saber cómo hacerlo ¿qué quiero decir con esto? dice Santiago López Petit nuestros padecimientos y malestares son un malestar del querer vivir esto es queremos vivir pero no sabemos cómo miércoles se vive queremos vivir pero no sabemos cómo hacerlo y no podemos hacerlo el malestar como un malestar del querer vivir como un malestar que no es una carencia no es un déficit no es una falta sino que es un exceso de vida interrumpida un exceso de un querer vivir y no saber cómo hacerlo ¿no? hay un un meme muy lindo que dice yo tampoco sé vivir solo estoy improvisando ¿no? creo que resume bastante bien lo que quiero decir lo tercero que quiero decir es lo siguiente me parece que el problema del malestar produce un desplazamiento desde el problema de la potencia de la locura que era un problema caro a la antipsiquiatría al esquizonálisis a la obra de Deleuze y Guattari etcétera a la potencia ambigua de los malestares tanto en Foucault como en Deleuze y Guattari como en gran parte de la filosofía francesa de la década del 60 y 70 la verdad de la norma está en lo patológico la verdad de la norma está en lo patológico me parece hoy que cuando el malestar se ha vuelto la norma de este mundo esto es que sucede normalmente a personas normales la clasificación entre lo normal y lo normal no nos sirve demasiado la clasificación entre lo normal y lo normal no nos sirve demasiado de modo tal que me parece más interesante producir un desplazamiento de la potencia de la locura a la energía ambigua frágil de nuestros malestares se entiende la hipótesis de la potencia de la locura que es el problema de la antipsiquiatría y el esquizonálisis a la potencia de nuestros malestares o lo que Amor Fernando de Sabater llama la fuerza de los débiles la fuerza de los débiles como aquellas fuerzas que se elaboran en una serie de vidas dañadas y lo último que quiero decir es lo siguiente ya como último último comentario hay una frase de los feminismos que para mí para muchos de nosotros es muy importante que es la idea de lo personal es político lo personal es político mi impresión es la siguiente me parece que hay toda una serie de textualidades una serie de genealogías de lucha una serie de investigaciones que nos permiten formular la idea de que nuestra salud mental es un problema político y esto requiere al menos tres estrategias la primera yo llamaría resignificar nuestros estados de ánimo si los discursos terapéuticos o del bienestar nos dicen que los estados de ánimo son problemas individuales etcétera me parece que nos permite resignificar nuestra vida anímica como un problema político resignificarla esto es ponerle narraciones de nuestra vida personal ponerle narraciones y lenguaje propio a nuestros malestares reapropiarnos de las fuerzas ambiguas y frágiles de los padecimientos reapropiarnos de esas fuerzas y la tercera es redirigir las fuerzas ambiguas de nuestras propias fragilidades y vulnerabilidades contra el sistema de opresión que las produce resignificar nuestros padecimientos reapropiarse de sus fuerzas ambiguas y redirigirlos hacia las estructuras de opresión que las producen con la convicción de que nuestros malestares personales o mejor dicho que nuestros malestares personales se elaboran estructuras impersonales de opresión se elaboran estructuras impersonales de opresión dicho eso creo haber finalizado disculpen si fui un poco desordenado acabo de salir de una gripe en serio bastante profunda de modo tal que estoy un poco desorientado psíquicamente y no estar haciendo muy bien la sinapsis si les parece dejo aquí los quiero escuchar ustedes con la convicción de que cuando uno dice que los malestares suceden normalmente a las personas normales a la mayoría de las personas que estemos adentro de este Zoom probablemente el problema del malestar y el desafío de su politización no sea un problema teórico sino un problema existencial que aqueja a todas nuestras vidas termino ahí y los escucho gracias bueno muchas gracias Emiliano no sentí que haya sido desordenado al contrario me parece que fue bastante cartesiano a pesar tuyo fue bastante claro y distinto por lo menos así me pareció a mí abrimos entonces el juego abrimos la abrimos la conversación bajo forma de preguntas o de comentarios o de narraciones personales dale Leni bueno yo tenía acá una pregunta cuando decías esto de que podemos imaginar con esta red de hipótesis y con esto que nos estás compartiendo yo me pregunté digamos por experiencias que hayas tenido concretas digamos relatos de esas politizaciones o de esa politización del malestar ejemplos digamos porque para para ponerle escena para ponerle un eso cuentos sobre 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 cómo en determinados contextos específicos o los que vos conoces es posible esa resignificación esa reapropiación y esa redirección en torno al malestar eso era una 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 cuestión que me surgía si les parece Daniel nada voy anotando algunas cosas para no monopolizar pregunta y respuesta y abrimos o voy contestando a una como quiera si hay otras preguntas que quieran sumar a esa hagamos así y si no anda contestando que también las preguntas la experiencia que tenemos acá en el ciclo es que van surgiendo de a poco también que hay que dejar un tiempo también para procesar lo que escuchamos así que ir contestando de a poco es una buena manera de ir procesando lo que nos planteaste bien está buenísima la pregunta Emiliano te agradezco le voy a encarar así primero genealogía de experiencias de expulación del malestar voy a hacer voy a hacer un chiste agarremos toda la historia de las luchas sociales la biblia del proletariado agarremos y me parece que son experiencias de proletariado del malestar pero lo que me interesa o lo que trabajo más sería el carácter subjetivo de esos malestares no el carácter de un malestar social un descontento porque el progresismo no hace reforma copada yo diría lo siguiente hay toda una experiencia que está muy bien narrada en este librito que yo adoro se llama pájaros en la cabeza pájaros en la cabeza de Javier Erro que es un psicólogo y activista español de Javier narra una genealogía de lo que podríamos llamar luchas en salud mental que va desde ustedes saben que el activismo en torno a salud mental se podría diferenciar entre activismos de los profesionales activismo de familiares o lo que algunos llamamos activismos en primera persona el activismo de familiares o allegados serían todas las las organizaciones que familiares y allegados amigos etcétera de personas que atravesaron diferentes experiencias de encierro psiquiátrico etcétera o diferentes vivencias de padecimientos subjetivos importantes que se solidarizaron con la causa y organizaron familiarísticamente una serie de dispositivos los activismos profesionales son más o menos conocidos creo que por la mayoría de las personas que nos interesa un poco la filosofía y las ciencias sociales activismo de profesionales la antipsiquiatría por ejemplo de Basaglia Alebord el esquisonálisis de Iglesias Iguatari el análisis institucional la psicoterapia institucional el movimiento de trabajadores de la salud mental en Argentina activismo de profesionales profesionales de la salud mental psicólogos psiquiatras o diríamos trabajadores sociales etcétera con la intención de politizar el ámbito de la salud mental creo que el activismo profesionales tiene algunos límites no va el caso tiendo a creer que siempre termina en pedir mejor salario y más psicólogos después está el activismo en primera persona ¿qué significa activismo en primera persona? del singular y del plural primera persona del singular y del plural significa toda la serie de experiencias de personas que atraviesan diferentes padecimientos o malestares intentan politizar su experiencia vivida valorizar los saberes de su experiencia vivida como un saber distinto a los saberes de los profesionales este es un un activismo y una genealogía de luchas que tiene mucha data y que en la década del 60 y 70 tiene dos o tres experiencias muy importantes por un lado tenemos las experiencias de activismo de usuarios y ex usuarios del sistema manicomial hay mucho archivo mucho texto de personas que estuvieron psiquiatrizadas o que estuvieron manicomializadas y escribieron una serie de textos o organizaciones el más hermoso de todos probablemente sea el colectivo de pacientes socialistas colectivo de pacientes socialistas que se formulaba en la siguiente pregunta ¿cómo hacer del dolor un arma de resistencia? ¿no? ¿cómo hacer del dolor un arma de resistencia? entonces ahí tenemos una serie de experiencias de investigación de activismo en primera persona esto es a partir de la propia experiencia vivida que son usuarios y ex usuarios supervivientes de la psiquiatría ex pacientes de terapia etcétera y que una historia muy larga y muy ambigua que va de la década del 60 70 hasta en otros días que en principio se empezaba a llamar usuarios y discusuarios después supervivientes en la década del 70 en los 90 consumidores no casualmente y a partir de los 2000 se formula bajo la idea de orgullo loco orgullo loco que sería el equivalente en salud mental a orgullo disca orgullo gay etcétera esa sería como la la genealogía de luchas al interior de la codificación en salud mental del programa de la politización del malestar cambiando lo que hay cambiar yo diría que los grupos de autoconciencia feminista los grupos de autoconciencia feminista son experiencias de politización de los malestares ¿cuál es la hipótesis de los grupos de autoconciencia feminista? que nuestras experiencias en primera persona pueden ser narradas pueden ser sacadas del closet y compartidas socializadas con otro bajo la premisa de que allí no hay solo una experiencia de vida individual sino que hay un problema compartido esto es que nuestros malestares son el resultado o el producto muy diferencial y muy desigual de estructuras de opresión que nos atraviesan a todos incluso cuando las combatimos ¿no? entonces los grupos de autoconciencia feminista que es donde se formula la hipótesis de los personales políticos son creo yo si ustedes quieren el archivo menor de una serie de prácticas que hoy llevan el nombre de grupos de apoyo mutuo grupos de apoyo mutuo ¿qué son los grupos de apoyo mutuo? como experiencia de politización de malestar son grupos en los cuales diferentes personas en primera persona valga la redundancia esto es viene Emiliano el que me habló que está seguramente muy deprimido muy ansioso o algo le debe de estar pasando en la vida se junta con otras personas que están más o menos en la misma sin mediación de profesionales de la salud mental y se propone una autogestión de estos estados de ánimo una autogestión del malestar ¿se entiende la hipótesis? si la cultura de la salud mental nos ofrece una explicación individual y profesional del malestar los grupos de apoyo mutuo proponen una explicación y un abordaje colectivo y autogestivo de los malestares entonces actualmente hoy en una serie de activismos psicopolíticos como gusta decirle a mí hay un vector emocional que son los grupos de apoyo mutuo estos grupos colectivos de personas que socializan diferentes experiencias de malestar y que no tienen como objetivo una eficacia terapéutica no obstante esos grupos tienen una eficacia terapéutica ¿qué quiere decir que tienen una eficacia terapéutica? en que la socialización de nuestros malestares permite modificar las maneras en que atravesamos esos padecimientos un hecho de estos términos yo llamaría eficacia terapéutica al modo en que ciertas prácticas políticas pueden modificar la manera en la cual nos relacionamos con nuestros padecimientos esto es modifican las maneras de sentir pensar actuar desear etcétera nos permiten formular si ustedes quieren márgenes de autonomía entonces y voy a contar una anécdota muy pequeña hace dos años y medio aproximadamente yo me estaba acercando a los activismos de salud mental en primera persona viniendo de los activismos profesionales soy filósofo pero siempre me relaciono con psicólogos no sé por qué y estaba en una reunión yo venía del trotskismo el trotskismo te decía deja tus problemas personales en la puerta del local y armá el sindicato y entro a la reunión y de repente la gente estaba hablando sobre en primera persona sobre una serie de malestares una serie de problemas emocionales en primera persona sin ningún problema una chica que decía que tenía bulimia otra chica que decía que tal cosa uno que se medicaba etcétera se puede hacer de lo personal de nuestras emociones un problema político y el activismo en salud mental creo yo o el activismo en sí político tiene tres vectores un vector emocional que son los grupos de apoyo mutuo un vector que yo llamaría epistemológico que esto es valorar los saberes por experiencia vivida como válidos para construir conocimiento crítico esto es como saberes diferentes e incluso antagónicos a los saberes del psicopoder capitalista o del mercado terapéutico y un vector propiamente político que tendría que ver con la capacidad que tenemos o no en el espacio público de formular una serie de reivindicaciones y de crear una serie de instituciones ¿se entiende? un vector emocional de un grupo de apoyo mutuo un vector epistemológico la posibilidad de formular contranarrotivas contradiscursos a partir de un saber muy específico que es el saber de la experiencia vivida y un vector propiamente político ¿se entiende algo lo que compartía? Sí por supuesto por supuesto quizás una tirar más de la cuerda un poquito perdón que tome esto pero digo en ese vector político en esa creación de instituciones actualmente has visto alguna producción que nos puedas compartir ¿en qué sentido decís una producción? en el sentido de la creación como vos lo decías bueno yo le dije producción una generación de institucionalidad en el espacio público si no te entendí mal dijiste un vector propiamente político que tenía que ver con la creación de instituciones y escuché eso quizás es interesante la pregunta yo compartiré la siguiente para que lo pensemos juntos me parece que todo el ámbito de la de qué hacer con la crisis anímica colectiva está dualizado entre las políticas públicas impulsadas desde arriba entonces todo lo que hace el Estado con la crisis anímica colectiva todas las reformas o no que haya en salud mental y toda una serie de prácticas más o menos dispersas más o menos desarticuladas de activismos por ejemplo hoy Daniel mencionaba la red latinoamericana de estudios locos hay una experiencia existe orgullo loco de Buenos Aires por ejemplo es una organización pequeña de usuarios existe la asamblea permanente de usuarios de salud mental y es usuarios es un espacio muy lindo en La Plata que se llama Caos no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de lo recomiendo mucho agregarlo por Instagram etcétera y si tienen la oportunidad de buscarlo y de ir alguna vez a La Plata vayan es una casa tomada una casa muy grande se dan diferentes prácticas de apoyo mutuo funciona una persona que salieron del encierro psiquiátrico paran ahí etcétera y se dan diferentes prácticas de investigación en biblioteca etcétera de modo tal que yo lo que diría es lo siguiente actualmente las prácticas micropolíticas del activismo en salud mental son prácticas incipientes desarticuladas y muy pequeñas diría esos términos el desafío sería formular la siguiente pregunta primero ¿cómo articulamos malestares distintos y desiguales? y la segunda pregunta sería ¿podemos imaginar que aquello que llamamos salud mental que sería la fórmula el modo en que la lengua de las disciplinas científicas llaman nuestras emociones ¿podemos imaginar que la salud mental tenga en algún momento la relevancia estratégica que tienen hoy los feminismos y ecologismos? ¿se entiende la pregunta? si la epidemia de trastornos mentales es tan grande que para la OMS para 2030 el motivo más importante de discapacidad va a ser la depresión y la ansiedad ¿podemos imaginar que el colapso psicopolítico tenga en algún momento la relevancia estratégica para la agenda emancipatoria que tiene el colapso ecológico? ¿podemos imaginar todavía ese es el desafío esa es la pregunta política y la pregunta epistemológica ¿no? ¿puede algún día tener nuestra crisis anímica colectiva el lugar que tienen los feminismos y ecologismos hoy para el lenguaje público gente el micrófono está abierto el que quiera meterse a preguntar a participar a contar algo hola ¿se escucha? buenísimo hola a todos no abro la cámara porque la intenté abrir dos veces y se me cerró la aplicación así que no sé bien cómo funciona prefiero mantener la cámara apagada si puedo hacer un comentario bueno una pregunta en realidad a mí me gustó un montón el recorrido también me pareció súper ordenado y me quedé con una duda a lo último del recorrido hablabas de tres herramientas y la segunda era reapropiarnos de las fuerzas ambiguas y te quería preguntar si podés como explayar un poco esta idea no me quedó tan claro a qué te referías entiendo que abriste la exposición hablando de bueno de lo ambiguo justamente pero cómo sería reapropiarnos de esas fuerzas tiene que ver con esto de la oportunidad política que decías o a qué apuntabas bien ¿hay que hacer la pregunta? ¿puedo pensar? perdón sí sumar a eso también que te puedas explayar sobre cómo construir esa psicopolítica desde abajo o sea qué sería eso cómo sería desde abajo y sobre todo pienso en comunidades muy vulnerables con todos los derechos vulnerados que además tienen que encima padecer yo trabajo en escuelas secundarias hay un montón de chicos con un montón de problemas mentales y las comunidades en cito o sea cómo yo no puedo pensar en cómo salir de ahí digamos cómo pensar de esas políticas no sé si se entiende ¿alguien quiere decir algo más? sí yo yo tengo una pregunta ¿se me escucha? bien sí muy vinculada a la pregunta que hace acá la compañera Mariela digo ¿cómo porque habría dos preguntas ¿no? de acuerdo a tu experiencia militante ¿cómo han tramitado en los hechos las diferencias de clase digamos en los hechos ¿no? ¿y cómo discursivamente? porque por ejemplo el feminismo desde el punto de vista teórico está en ese trabajo ¿no es cierto? de no disociar ¿sí? el patriarcado de la lucha de clases digamos hay trabajo hay muy distinto es como desde la militancia esos se tramita no sé si la palabra es tramitar pero digamos yo lo que siempre veo capaz que es muy riduccionista mi manera de pensar yo siempre en las condiciones materiales veo una imposibilidad tremendo para el reconocimiento ¿no? la cuestión de clase me parece que a veces impiden no sé no sé que yo pueda reconocerme con otra loca como yo ¿se entiende? quiero decir ahí siempre veo un problema en eso ¿cómo cómo se plantea eso? y si es un problema y si se lo piensa y bueno eso sería la pregunta gracias Laura muy buena la pregunta no termino de entender qué sería la diferencia de clase en este caso ¿a qué apuntás con diferencia de clase? sí a diferencia de clases sociales digamos yo qué sé pertenecer a un medio no socialmente vulnerado yo qué sé ser clase media alta con determinadas prácticas acuñadas con inclusive determinadas prácticas sí tan acuñadas que a veces ¿no? son prácticas que te distancian de otras ¿no? y tal vez estoy pensando en esas comunidades a las que aludió Mariela ¿no cierto? por eso digo ¿cómo me refiero no estoy hablando de clase en el sentido en su segundo sentido de la conciencia de clase estoy diciendo ¿no? esta sociedad dividida ¿sí? fragmentada entre no sé no solo ricos y pobres ¿no? ricos y expeditos del sistema digamos no sé eso sería así ¿cómo eso? entiendo 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 dale 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 están bonitas las preguntas yo diría lo siguiente como una especie de advertencia no hacer no hacer de la politización del malestar ni un discurso heroico ni un imperativo ni un discurso heroico ni un imperativo ¿por qué? porque a veces desafectarse es una manera de sobrevivir ¿qué quiero decir con esto? es que no siempre hay ganas no siempre hay fuerzas no siempre hay palabras no siempre hay recursos para rehabitar un malestar a veces desafectarse de esos malestares es una forma una estrategia de supervivencia no hacer entonces de la politización una especie de discurso más o menos solucionista más o menos moralizante y heroico ¿no? no siempre hay ganas podría narrar mi propia vida pero hoy no tengo muchas ganas de exponer mi propia trayectoria psicoemocional de modo tal que no lo voy a hacer no siempre hay ganas de ponerse un malestar si me parece la siguiente idea ¿no? de que por un lado la relación entre capital y malestares es muy ambigua no quiere decir que una vez que eliminemos el capitalismo no va a haber padecimientos ¿no? no hay un solucionismo y por otro lado de que no se trata de curar o cicatrizar nuestras heridas sino de intentar evitarlas de otro modo intentar evitarlas de otro modo y en efecto hay una diferencia que vos llamabas de clase y que en algún modo también estaba en lo que traía la compañera sobre comunidades más burneladas en que por un lado tenemos personas que responden de algún modo de manera un tanto directa al título del libro de Basaglia ser loco y pobre esto es personas que están psiquiatrizadas en manicomios que son locos y pobres y hay todo un conjunto de personas que vos llamabas clase media y yo llamaría de vidas proletarias no necesariamente empobrecidas pero vidas proletarias en fin que atravesamos una serie de enadecimientos me parece que hay una diferencia una desigualdad no obstante me parece que lo que es universal es lo que no es un micrófono perdón si pueden si pueden cerrar los micrófonos para que no tengamos eco mejor el problema me parece es entonces cómo rearticulamos o recomponemos esas dos dimensiones de las vidas proletarias de los trabajadores cognitivos dirían los operadistas y los locos y pobres que están en el manicomio a mí déjenme sospechar con esa diferencia a mí la idea de clase media no me gusta nada yo me considero una vida proletaria que nació en Clay porque tuvo la suerte de ir a la universidad de modo tal que no me autopercibo de clase media que les diga pero sí diría lo siguiente me parece que hoy los feminismos nos permiten reformular la categoría de clase nos permiten formular la categoría de trabajo y nos permiten reformular incluso la categoría de lucha de clases y yo formularía la idea de modo tal que los feminismos nos permiten ampliar la categoría de trabajo no trabajo no solo el trabajo asalariado sino trabajo de cuidados trabajo emocional etcétera de mismo modo que nos permiten ampliar la categoría de clase donde la clase en sí misma ya está sexualizada y racializada no es que tenemos tres cosas distintas el sexo la raza y la clase y vemos cuando lo conectamos la clase está en sí misma racializada y sexualizada me interesa pensar en una categoría de lucha de clases ampliada esto es que hay una serie de disputas anticuerdistas antipatriarcales antirracistas anticapitalistas etcétera que forman parte de alguna forma de una lucha de clases ampliada una lucha de clases ampliada cuando los dispositivos de dominación se han sofisticado decían las operadistas también se amplía el campo de batallas de modo tal que yo diría nuestra disputa anímica hoy es el escenario de una lucha de clases ampliada donde diferentes disputas feminismos ecologismos sindicalismos etcétera forman parte de la lucha de clases sin un sujeto previamente dado entonces ahí de vuelta la pregunta es cómo rearticular malestares distintos y desiguales por diferentes modos de opresión y de privilegios ¿no? ¿se sigue? de algún modo estoy tratando de contestar a la idea esa de que hacen ustedes las clases medias insisto no me gusta esa categoría me parece que nos ubican en un lugar que por experiencia biográfica rechazo no es nuestra experiencia de la mayoría de los investigadores investigadores las personas que estamos en este Zoom no creo que sea la mayoría de la experiencia de las investigaciones de los activismos y militancias que seamos clases medias no lo creo me parece que somos parte de la clase trabajadora pero esa clase está muy estatificada ¿no? ¿se entiende lo que digo? y por último ¿qué significa o qué podemos pensar por reapropiarnos de las fuerzas de los malestares? voy a formularlo así yo diría lo siguiente Emiliano Exposto no sabe qué es reapropiarse de la fuerza de nuestros malestares puedo formularle la idea que en nuestros padecimientos se elaboran fuerzas muy ambiguas pero que apropiarse de esas fuerzas es muy caro es muy difícil y muy trabajoso y no siempre hay ganas en mi propia experiencia personal haber tratado de resignificar una serie de experiencias yo pasé por experiencias muy graves de anorexia intentar resignificar esas experiencias fue muy caro anímicamente de modo tal que resignificar y reapropiarse de las fuerzas ambiguas de la verdad de nuestros padecimientos es muy difícil por eso a veces desafectarse es una manera de sobrevivir y por eso la pregunta en torno a qué significa politizar un malestar no la voy a contestar yo en un Zoom o en un Webinax o lo que sea sino me parece que es más bien una especie de enigma que nos trae una serie de textos para formular una serie de prácticas una serie de investigaciones pero que no la voy a poder responder yo me parece que sería un tanto fanfarrón si yo diría publicizar un malestar es esto compañero le diría más bien lo siguiente hablo desde el fracaso de intentar publicizar una experiencia y con la con la especie de esperanza de que todas estas series de conversaciones sean el intento de publicizar una serie de experiencias y los invito a componer la posibilidad de publicizar o no ese interrogante de qué significa hoy politizar nuestra crisis anímica colectiva se entiende la repregunta de algún modo perdón la sinceridad yo aprovecho para enganchar con un comentario también con una pregunta una pregunta abierta no solo para para vos Emiliano también hago hago abro la pregunta a todos los que están acá pero también en especial a los compañeros del grupo imagino que por lo que venimos laburando leyendo escribiendo quizás a alguno también le llamó la atención una parte de tu exposición al principio cuando vos proponías pensar los dos puntos de vista de la crisis digamos que llamaste el punto de vista por un lado del capital y el estado y por otro lado el punto de vista de las luchas punto de vista de arriba punto de vista desde abajo me llamó la atención que cuando caracterizabas el punto de vista del capital y el estado o el mercado y el estado lo identificabas con la gestión de los estados de ánimo incluías en esa gestión digamos tanto la farmacología como las terapias y vos en las terapias incluías tanto a lo que es llamado en la actualidad las nuevas culturas terapéuticas como las terapias más convencionales asociadas a la cultura psí psiquiatría psicoanálisis psicología nosotros en el grupo venimos de una experiencia de lectura y escritura donde digamos tanto las personas que leemos como muchas de las referencias que manejamos detectamos que hay un enfrentamiento político y epistemológico entre digamos las nuevas culturas terapéuticas y las culturas más más tradicionales asociadas a la tradición psí en todas sus variantes y me llamó la atención que vos las hayas asociado tan fuertemente puedo entender por qué digamos no se me escapa posicionamiento pero estaría bueno quizás abrir una discusión en ese sentido ¿no? cómo digamos cómo desde tu punto de vista desde tu posición epistemológica y política vos unís dos cosas que digamos se encuentran en terrenos separados por lo menos tal como se autoperciben estas posiciones ¿no? me pareció interesante para abrir quizás el diálogo y componer algo más colectivamente hay alguien ahí que quiere tomar la palabra no sé si no tiene micrófono es Cecilia está escribiendo por el chat Cecilia adelante hola ¿me escucha? sí ah bueno pues hola un saludo a todos un gran abrazo y un cariño a Emi a ver a mí me gustaría ni siquiera con ánimo de aportar sino como ese paréntesis ese apéndice que creo que también tiene que ver con este con el título de la charla sobre neoliberalismo y y es que también hay un o sea hablabas tú de los grupos de apoyo el orgullo loco pero también ahí se da la oenejización de los de estos procesos ¿no? y ahí ahí lo tengo que decir ¿no? cuenta la red esfera y otros espacios que se han abierto o que se han consumido internamente en este debate de cómo participar o cómo no ser fagocitados en otras instancias esto yo creo que se suma a este fenómeno de la cooperación internacional y hoy día por ejemplo algunos espacios de los que mencionaste están ahorita imbricándose con este rollo de ¿cómo le llamaron? coalición internacional o mundial ya no sé cómo le pusieron de desinstitucionalización que yo obedece a un nuevo momento de colaboración entre agencias internacionales y que me parece interesante también como ponerle el ojo porque en sí mismo por el espacio de resistencia que representa por el espacio de influencia y tal vez desmedida creo que me parece que es interesante también como en esos procesos porque antes creo que hubo un lugar claro acerca de dónde estaban por ejemplo de la OMS y ahora ya eso se está como como poniendo con más matiz justo en esto que nos deja en mi país ya la quinta ola del COVID eso lo quería apuntar por ahí creo que era una cosa que quería decir este y que bueno que también tiene que ver con los grupos de apoyo mutuo yo también ahí este ya entrado a la puntilla este también hay grupos de apoyo mutuos y grupos de ayuda mutua donde la distinción es que tanto se le permita al profesional participar ¿no? este creo que creo que no todos los grupos de apoyo mutuo cuando ya les pones la lupa son el mismo el mismo espacio y justo por lo que te decía ahora ¿no? de cómo si usted quiere ser miembro elegido del comité de expertos de la ONU pues pongas a hablar de la institución de realización porque es lo que va bien con la ONU si todo el mundo va a votar por usted es eso ahorita donde están ahorita una parte de las agencias y bueno y tal vez Emi no mencionó esto de la ONU por atención a mí pero bueno me toca tener con la sinceridad el cariño de abrir el tema porque me parece que él tiene todas las herramientas para analizarlo con lo que tendríamos que aprender del mismo fenómeno que tuvimos de cerca Emi muchas gracias Bueno me sumo en relación a lo que decía Dani Emi te quería preguntar bueno en un momento hablaste de que la diferenciación entre anormal normal normalidad normalidad no está como en el centro hoy de todas estas narrativas porque justamente estamos todos padeciendo diferentes malestares aunque seamos funcionales aunque estemos de alguna manera en las sendas de la normalización continua Ahora esa contraposición digamos que hacía de alguna manera Dani entre las culturas sí tienen su reigambre en la división normal anormal mientras que las culturas terapéuticas en principio se desligan en todo lo patológico bueno ahí hay otra otra relación de pensar lo anormal como lo patológico pero quería si podés profundizar digamos en esta disolución de esta dicotomía y cómo de alguna manera inscribir estos padecimientos en una optimización por lo que veo del sujeto como que se establece rangos de acuerdo de la funcionalidad pero que no llega nunca a un estado de anormalidad por decirlo de alguna manera no sé si quedó claro pero me gustaría que eso que profundices más en cómo se da esta disolución dentro del poder terapéutico si es que se puede pensar que esta disolución se da en este dispositivo que llamaste poder terapéutico o si se da por otras vías y no por esto está buenísimo todo lo que están trayendo me parece particularmente interesante el diálogo porque por la siguiente recientes incomodidades me parece interesante por la incomodidad en qué sentido me parece que hay hoy una serie de investigaciones muy rigurosas sobre las culturas terapéuticas sobre la cultura de las terapias sobre las ciencias psí sobre neurociencias etcétera sobre una serie de discursos dispositivos etcétera que intentan hacer algo con malestares intentan hacer algo con emociones intentan hacer algo con sobre afectos tal giro afectivo en el plano más epistemológico filosófico pero lo interesante es que después están todos los discursos en torno a la publicación del malestar yo mencionaba a Fischer mencionaba a Stulbar mencionaba a Santiago López-Petit etcétera lo interesante es que eso convive y no necesariamente se toca con una serie de activismos con experiencias políticas muy concretas más o menos pequeñas más o menos desarticuladas y más o menos siempre fracasadas como toda experiencia política que intentan hacer de eso un campo de disputa política ¿se entiende la diferencia entre una serie de investigaciones y una serie de discursos políticos? no creo que haya una dicotomía incruenta entre ese tipo de narraciones o ese tipo de posiciones enunciativas pero no deja de llamarme la atención de qué pasa cuando uno mira el problema por ejemplo de la diferencia o no entre cultura de las terapias y ciencias sí y activismos psicopolíticos ¿no? se ven dos cosas distintas son cosas distintas me interesó mucho la intervención de Daniel voy a ir medio por partes ¿no? él dice nosotros venimos trabajando y yo comparto esa sospecha de que hay una diferencia entre la cultura las terapias coaching etcétera etcétera y las el mundo sí ¿no? yo sospecho mucho de esa de esa guerra intraprofes intrappsicopolítica intraprofesional sospecho mucho sospecho mucho desde un punto de vista muy determinado primero no le creo a los psicoanalistas cuando dicen que el psicoanalisis es subversivo y todo ese tipo de cosas ¿no? pero me parece que de hecho de hecho esto es en los hechos y por derecho por ejemplo el psicoanálisis hoy se realiza al interior de las prácticas psicoterapéuticas no existe psicoanálisis si no es bajo la fórmula psicoterapia regulado por fuerza de ley esto es con una serie de permisos que le da el Estado de modo tal que primero la diferencia entre psicología y psicoanálisis de hecho y por derecho no es tal de hecho se realiza como una práctica psicoterapéutica por un lado y por el otro me parece de que así como tenemos narraciones por ejemplo en primera persona sobre la violencia psiquiátrica me parece que no tenemos tantas narraciones sobre la experiencia psicológica y psicoanalítica desde el punto de vista de los usuarios desde el punto de vista de los pacientes o analizantes la mayoría de las narraciones que tenemos sobre la diferencia entre la cultura de las terapias y las ciencias si son narradas desde el punto de vista de los profesionales si que dicen nosotros hacemos otra cosa que la cultura de las terapias mi interés sería cómo podemos formular una serie de narraciones propias en primera persona desde un punto de vista distinto cuál sería ese punto de vista el punto de vista de los pacientes donde sea verosímil la discusión sobre el supuesto carácter subversivo por ejemplo del psicoanálisis en relación a la psiquiatría a la psicología y la cultura de las terapias en términos teóricos efectivamente hay una diferencia abismal entre el coaching ontológico y la can me parece que sí es obvio me parece eso pero en los hechos digo en las prácticas concretas me parece que no tenemos tantas narraciones en primera persona sobre las prácticas psicoanalíticas psicológicas y de todas las culturas de las terapias donde poder dar una conversación más o menos sensata sobre los límites de alcance de un kantiano o sobre las ambigüedades de los dispositivos psi y psicoterapéuticos e incluso farmacológicos ¿se entiende la hipótesis? ¿cómo podemos modificar el punto de vista? insisto en el problema del punto de vista ¿cómo se dice? el defecto de haber leído mucho peraísmo italiano la insistencia en el punto de vista pero el punto de vista suele ser el punto de vista de los profesionales sí entonces del punto de vista de los pacientes yo diría que las prácticas psicológicas y psicoterapéuticas son ambiguas ambiguas ambivalentes permiten cambios en nuestras vidas permiten devenir otros que nosotros mismos una serie de cosas que es la que nos dice el psicoanálisis que es lo que está recopado pero asimismo las prácticas psicoterapéuticas y psicoanalíticas y psicológicas también pueden ser prácticas expulsivas violentas asimétricas cuerdistas que sospechan de nosotros expulsivas etcétera salvo que siempre hayan tenido experiencias muy buenas con el psicoanálisis no es mi caso por lo general fueron todas muy malas de modo tal que para trabajar la diferencia de manera práctica entre las culturas de las terapias y el mundo psí me parece que sería interesante desplazar el punto de vista y ponerle narraciones de nuestra experiencia concreta a cuáles son las diferencias específicas en los dispositivos de esas prácticas porque la promesa del bienestar y del diseño de la propia vida en función de ciertos criterios de cura opera en ambos mundos en ambos mundos no solo en la cultura de las terapias más rancias neoliberales donde todos estamos en desacuerdo porque son malos y feos ¿se entiende la hipótesis? me parece entonces desde un punto de vista muy determinado que sería el punto de vista del activismo en primera persona permítanme ubicar como parte del psicopoder y con sus contradicciones sus ambigüedades sus conflictos internos sus riñas sus disputas de poder a la cultura de las terapias y al mundo psí y al mundo farmacológico desde el punto de vista de los activismos yo diría el desafío es si nos podemos o no reapropiar de esas herramientas nos podemos reapropiar o no de las terapias nos podemos reapropiar o no de los psicofármacos etcétera ¿no? ¿se entiende la es un problema político en último término ¿no? de haber asumido previamente un punto de vista determinado ¿no? los saberes expertos de los profesionales los saberes por experiencia vivida parece que ahí pasan algunas cosas ¿se entiende lo que intento compartir? pueden estar en desacuerdo pueden decir un lado Emiliano usted está diciendo boludeces y está bien hay una mano levantada que creo que es la de Alexandra Sí hola quería hacer una consulta ¿qué opinión te merecen las prácticas? porque bueno dentro del Estado hay toda una corriente que trabaja la salud mental comunitaria y dentro de esto hay canalistas y también otras corrientes quería preguntarte ¿qué te parecen? no sé ¿cómo las pensás? ¿qué opinión tenés sobre eso? No sé si puedo hacer otra intervención antes de que conteste ¿sí? o simplemente decirle a Emiliano que una vez me hice amigo en el Facebook de él me aceptó la amistad digamos y a partir de aquí me pude enganchar con su propuesta teórica yo trabajaba en un grupo de Diego Sturward y bueno a partir de eso me enganché y la verdad que esta síntesis se realiza y volver el campo personal político y toda esta discusión acerca de la yo también vengo del campo de la filosofía y trabajo sobre el operaísmo sobre Tony Neire en particular y bueno toda esta idea de la conquista de los espacios de autonomía más allá de lo público y lo privado bueno no tengo una pregunta en particular pero bueno aparte somos docentes de la facultad de psicología de psicología de acá de Mendoza y por supuesto no hay pública y bueno su propuesta nos sirve enormemente para para enfrentar toda una cantidad de discursividades y de poder compartir con los estudiantes toda una serie de propuestas en esta disputa psicopolítica que plantea el discurso Emiliano así que bueno nada más que agradecer y agradecer al grupo que organizó esta charla la verdad que me parece una síntesis sumamente provechosa para su utilización política su su laburo más allá de las militancias más comunes digamos así que bienvenido o sea Emiliano la verdad seguí posteando en el facebook porque te vemos y bueno y es interesante bueno gracias voy a intentar seguir haciéndolo a veces insoportable en las redes pero gracias me permite este tipo de cosas bastante lindas che son re difíciles las preguntas no sé si hoy tengo la sinapsis más debilitada o qué intento ser sincero y después en la práctica está todo mezclado en la práctica uno siempre es un poco más peronista que el discurso que uno siempre es un poco más troquista aparte el 93% de mis amigos son psicólogos imagínense que les tengo un cariño a los psicoanalistas a los psicólogos está todo bien y el otro 7% son psiquiatras creo así que parece que uno de los desafíos de lo que yo llamaba politización del malestar o de la salud mental es si podemos imaginar y ensayar prácticas que de algún modo no terminen capturadas en la canalización institucional institucional de esas politizaciones esto es toda una serie de reivindicaciones que terminan capturadas en el lenguaje progresista de las políticas públicas implementadas desde arriba que más o menos nos proponen que para abordar la crisis anímica colectiva falta más presupuesto y más psicólogos y más psicofármacos a mí déjenme sospechar de esa idea como que falta más presupuesto más psicólogos y más psicofármacos me da un poco de duda la canalización institucional como un momento ambiguo de toda politización a veces que en los movimientos sociales hemos aprendido que no hay una diferencia entre tan cabeza entre micropolítica y macropolítica entre un pie en las calles miren las calles y uno en las instituciones pero que la canalización institucional de toda politización tiene sus límites que la canalización profesionalizante de la politización de la salud mental es un problema que la canalización profesional es también un problema que tiene su momento también ambiguo su momento de verdad diría un hegeliano y que la canalización identitaria también es un problema o puede ser un problema aquí le llamo a la canalización institucional identitaria a la politización que tiene como su objetivo prioritario y último la formulación de una identidad esto es de una identidad fragmentaria entre una identidad más en el mercado fragmentario de las identidades parece que la canalización identitaria de la politización del malestar también es parte del problema no solo porque el objetivo de la práctica política no es la producción de una identidad sino que la identidad es una herramienta táctica en nuestro devenir autoconsciente sino que no tenemos en común una identidad tenemos en común el hecho de que el capital está en contra de nuestras propias vidas porque el capital nos odia y por eso nosotros también lo odiamos de hecho en estos términos tenemos en común los problemas de la precariedad de la desigualdad etcétera etcétera y no una identidad entonces me parece que tanto la canalización institucional como profesional como identitaria de las politizaciones son un problema un problema no en sentido de que no hay que hacerlo digo son problemáticas el desafío es que no sabemos qué inventar qué podemos imaginar qué ensayar y esto me parece que es común no solo a los activismos psicopolíticos sino a toda forma de activismo me parece y eso nos lleva a qué opino yo de la salud mental comunitaria me da miedo es como cuando dice qué opinás de la revolución yo qué sé esto es como yo digo la palabra revolución y me agarra un temblor en el cuerpo porque digo en nombre de esa palabra se produjeron las peores y las mejores cosas de la historia de la humanidad entonces desde la calidez de mi hogar solo podría decir lo siguiente yo trabajo en articulación con movimientos populares que tienen dispositivos de salud mental comunitaria en los barrios como decimos se me ocurren algunas preguntas y la primera seguirá la siguiente cuánto de la salud mental comunitaria que fue formulada en un contexto de lucha esto es que fueron una serie de prácticas de compromiso militante la salud mental comunitaria no se formula hace cuatro días cuando el progresismo sancionan la ley de salud mental hace veinte años sino que nace en la década de sesenta y setenta con una serie de luchas cuando se inventa la pedagogía popular también por ejemplo pero cuánto de la salud mental comunitaria hoy como antagonizada con la salud mental manicomial es también el momento en que el capital permite un avance de sus prácticas psicopolíticas en la vida cotidiana esto es ya no están los psicólogos psiquiatras etcétera o en el consultorio o en el manicomio por lo general afuera de las ciudades sino que están en la puerta del barrio o adentro del barrio o en la puerta de tu casa cuánto de la salud mental comunitaria es también una experiencia muy ambigua de ensanchamiento del psicopoder capitalista esto es de gestión de la vida anímica popular y también de gestación de herramientas para el abordaje de las vidas dañadas en situación de territorio cuál es su carácter ambiguo por un lado permite desarrollar prácticas de cuidado popular y comunitario muy interesantes y por otro lado profundiza el avance del psicopoder en la vida cotidiana en los territorios profundiza lo que con algunos compañeros llamamos una especie de evangelismo terapéutico de base también trabajaría sobre todas estas cuestiones sobre el psicopoder las psicopolíticas sobre la cultura de las terapias sobre la ciencia psí con el carácter ambiguo de las mismas permiten prácticas muy interesantes y también tienden a profesionalizar una crisis anímica colectiva que la antecede ¿se entiende la ambigüedad que quiero marcar? no estoy en contra de la salud mental comunitaria pero tampoco estoy en contra de los psicofármacos digo uso psicofármacos pero son ambiguas las experiencias son siempre ambivalentes y en esa ambivalencia la pregunta es ¿cuánto de esas prácticas son avance de una economía capitalista del sufrimiento o de gestión de nuestra vulnerabilidad ¿y cuánto podemos hacer porque avanza el psicopoder? ¿nos podemos apropiar o no de esas tecnologías? sabiendo que las tecnologías no son malas ni buenas ni tampoco neutrales ¿se entiende la respuesta quizás un tanto esquiva? bueno tenemos una mano levantada Luis les propongo que faltando diez minutos para que nos corten el WebEx se tomen ese tiempo para pregunta o para comentario y para cierre ya muchas gracias seré muy breve son tres cosas lo primero agradecerte Emiliano tu presentación la ilustración la ilustración que compartes yo tengo tres cuestiones lo primero tiene que ver con en tu trabajo la diferencia entre síntoma y trastorno que son dos cosas de orden creo yo diferentes y en ese sentido ahí quiero poner la noción de malestar que creo que es distinta del trastorno es distinta a la salud mental y en ese sentido estas prácticas micropolíticas que tú describes y compartes mi impresión es que se enfrentan a dos problemas que son políticos también y teóricos prácticos lo primero es si su orientación tiene que ver o tiene invocación de poder en segundo lugar si hay allí la idea de que es posible la gestión política del malestar en su noción más freudiana en el sentido del carácter de estructura que tiene y no tiene que ver exclusivamente entonces con el capitalismo ni con el poscapitalismo etcétera ni con el precapitalismo en el sentido que habría después del capitalismo si en esa idea de poder se está pensando en un después del capitalismo y con esto cierro porque yo tengo la impresión que politizar el malestar puede ser también la realización imaginaria de lo imposible de lo imposible de gestionar y en ese sentido estas experiencias micropolíticas pueden también correr el riesgo de ocupar el lugar del punto de vista privilegiado de los subordinados y estoy pensando no solo el rollo de puede hablar de un subalterno sino es constituir otro punto de vista ese punto de vista de los subordinados de las personas enfermas etcétera como privilegiado yo conozco la obra y el trabajo de Orgullo Loco y del trabajo que ha hecho María Ruido sobre esto que es un documental muy potente a propósito de Barfisher en fin entonces mis preguntas tienen que ver con lo que tú has planteado pero también con lo que yo he seguido estos temas y estos grupos eso es muchas gracias disculpen el desorden de mis preguntas no sabría que responder a eso solo voy a contar una sola anécdota estoy escribiendo un texto que se llama ¿podemos hablar los trastornados? bajo dos ideas hay una idea que formula Rafael Huertas que es un psiquiatra español que a mí me gusta mucho que es la idea de el privilegio epistemológico de la experiencia de vida del malestar el privilegio epistemológico me parece que eso es algo muy caro la tradición de la epistemología feminista sería si hay una serie de saberes en esa experiencia de vida que tienen un privilegio epistemológico una prioridad epistemológica en el tratamiento sobre estas cuestiones por un lado y por el otro lado estoy leyendo por eso ya voy a comentar el libro de Martín Arboleda que se llama Gobernar la utopía donde Martín Arboleda formula el concepto de planificación desde abajo planificación democrática desde abajo la pregunta sería ¿podemos imaginar una planificación democrática y desde abajo del sistema de salud mental controlada por usuarios? ¿se entiende la pregunta? ¿por qué? porque sí tenemos vocación de poder porque ante todo somos trotskistas diría yo esa es la pregunta ¿podemos hacer podemos formular una imaginación estratégica de planificación desde abajo de un sistema de a lo que le llaman salud mental no sé cómo llamarlo ¿se entiende cómo se solapa? ¿el discurso sobre el malestar el discurso de la salud mental es muy difícil porque el discurso de salud mental es un discurso de la salud del bienestar no me interesa hay un poco de oportunismo en mí cuando digo salud mental la pregunta es ¿podemos hacer otra cosa que la gestión y la producción de pequeñas experiencias o pequeños discursos? hay un texto y con esto sí termino que a mí me gusta muchísimo que si no lo leyeron lo recomiendo que se llama Por nuestra propia cuenta Por nuestra propia cuenta su autora es Judy Chamberlain es una loca de la década del 60 y 70 que narra una serie de experiencias de gestión del sistema de salud mental controlada por usuarios exusuarios supervivientes y pacientes de la psiquiatría la pregunta es ¿podemos imaginar un tipo de sistema de la salud mental controlada por las multitudes sintomáticas esto es por los trastornados por todas las personas que atravesamos diferentes tipos de malestares yo creo que sí pero bueno es quizás es gobernar la utopía por eso es ¿podemos hablar de los trastornados? me parece que los trastornados empezaron a hablar y empezamos a hablar y ahí se dan la serie de intercambios que estamos haciendo no sé si contesto a la pregunta del compañero pero solo eso y respecto a la diferencia entre síntoma y trastorno comparto que hay una diferencia entre síntoma trastorno y malestares trastorno como lenguaje psiquiátrico y ahí me gusta más la idea de síntoma ligado a lo que trabaja Diego Sturberg en torno a la política del síntoma una lectura quizás un tanto psicoanalíticamente inspirada del síntoma como aquello que resiste como una inadecuación muchas gracias a todos y a todas por por participar por estar gracias Emiliano obviamente la verdad es que fue un gusto escucharte compartir un rato con vos preguntaba recién una compañera por el chat si la charla quedaba grabada efectivamente queda grabada en el en el canal de YouTube del Instituto Germani recuerden que el ciclo continúa en aproximadamente un mes y medio vamos a reencontrarnos todavía no sabemos muy bien con quién pero seguro que nos vamos a encontrar de nuevo por acá así que ya saben estén atentos si quieren que les enviemos un aviso del próximo ciclo y si todavía no lo reciben déjenos su su correo y les escribimos eso más gracias a todos yo gente les agradezco les mando un beso y cuídense muchas gracias adiós que estén bien y gracias chao cortarse bien ¡Gracias!